La figura de Pablo es muy relevante en el Nuevo Testamento de la Biblia. Este personaje, también conocido como San Pablo, es mencionado en numerosas ocasiones en los libros que conforman el Nuevo Testamento y su influencia en el cristianismo ha sido notable. En este artículo hablaremos sobre quién era Pablo en la Biblia, su vida y su obra. Vida de Pablo Pablo nació en Tarso, una ciudad ubicada en la actual Turquía, alrededor del año 5 de nuestra era. Su nombre original era Saulo y pertenecía a una familia judía que se dedicaba al comercio de telas. Desde joven, Saulo se educó en las enseñanzas de la Torá y se convirtió en fariseo. Sin embargo, todo cambió cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret en el camino a Damasco. En este encuentro, Saulo experimentó una fuerte iluminación y se convirtió al cristianismo. A partir de entonces, Saulo cambió su nombre a Pablo y se dedicó a difundir la palabra de Jesús y a fundar comunidades cristianas. Obra de Pablo Pablo es conocido por ser uno de los más importantes difusores del cristianismo en el mundo antiguo. A lo largo de su vida, Pablo recorrió numerosas regiones del mundo conocido, fundando iglesias y predicando la palabra de Jesús. Entre sus obras más destacadas se encuentran las epístolas que escribió a distintas comunidades cristianas. En estas cartas, Pablo exponía sus ideas y enseñanzas sobre el cristianismo y trataba temas como la salvación, la gracia y el amor al prójimo. Algunas de las epístolas más conocidas de Pablo son la carta a los romanos, la primera carta a los corintios y la carta a los gálatas. Legado de Pablo El legado de Pablo en el cristianismo es enorme. Gracias a sus enseñanzas, numerosas comunidades cristianas pudieron establecer sus propias creencias y rituales. Además, Pablo fue el encargado de llevar la palabra de Jesús más allá de las fronteras del judaísmo, abriendo así el cristianismo a personas de distintas culturas y lenguas. Hoy en día, las enseñanzas de Pablo siguen siendo relevantes para los cristianos de todo el mundo. Sus cartas siguen siendo leídas y analizadas por los teólogos cristianos y su figura se mantiene presente en la liturgia de la iglesia.